Trabajar, ni bien entremos por el tema de salud, amamos a todas las personas, amamos a la gente. Es importante el tema de salud, lo hablo con experiencia, lo hablo con propiedad, porque nosotros lo hemos vivido el tema de salud. Y lo primero es lo que debemos trabajar en el tema de salud y en el tema de educación. Eso es lo que va a primar, ni bien entremos. ¿Qué le dicen los electores, don Johnny? Bueno, agradecimientos a ellos, gracias, muchas gracias a todos, a todo el pueblo potosino, esa linda gente, por confiar en esta persona. Si bien se ha dicho que no soy académico, no soy profesional, pero amo, y yo tengo la capacidad para poder dirigir, yo tengo la capacidad para poder manejar cualquier otra institución, conjuntamente, nuestros profesionales, y llegaremos, demostraremos que sí tenemos una altura para poder sacar adelante nuestro gobierno de la ciudad.